hola esteban hola 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 oye gusto saludarte después de tanto tiempo quiero primero que todo agradecerte porque mi esposa su ley me comentó todas las campañas que tú hiciste en tu programa por mi liberación estando preso como tú denunciabas lo que me pasaba a mí el combinado del este la estructura que yo sufría las huelgas precacías los maltratos que me pasaba tú lo compartía en tu programa y lo denunciaba quiero agradecértelo aquí de todo corazón gracias a ti por la fuerza y la valentía esteban no podemos hacer menos que eso igual no fui el único el pdp ha estado haciendo campaña por ustedes manuel milanes ha estado haciendo campaña por ustedes otros influencers también han estado impulsando impulsando la liberación de ustedes cómo te sientes esteban todavía hola hola yo en lo personal si te confieso porque la gente la gente dice no 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 sientas miedo no yo sentí miedo siento miedo todavía en la actualidad siento miedo porque comprobé de lo que es capaz yo sabía lo que era capaz del régimen pero estando en la cárcel eres más vulnerable todavía de lo que estás cuando estás cuando eres cuando estás en la calle ellos te aplastan te humillan te maltratan hacen lo que le da la gana contigo en una prisión otra ola yo estaba combinado del este donde mismo está luis roble no sé si te acuerdas de un rol en nuestro claro que sí aquí desde aquí quiero hacer la denuncia de tu programa mandarle a la familia en cuba salud darle que le dé fuerza a ese hombre valiente de estar combinado del este y a todas esas personas que salieron el día día 11 a la calle se encuentran en combinado está sufriendo todos los días del mundo sufren ahí abuso de maltrato parte de la policía por los presos que le hacen actos de repudio a los demás a los presos políticos de todos los días y a ver tortura como tal de que te desean corriente y eso no pero tortura psicológica maltrato psicológico y golpes golpes que por aquí por por la cabeza y por las costillas quien te golpea los mismos guardias los mismos guardias de ahí te decían esto es para que tú veas que aquí el picheo es bajito y pegado y a la revolución se respeta cabrón y entonces cuando yo más o menos me como que yo me incomodaba habían cosas que estaban mal era cuando más yo a ver yo no voy a quedarme callado con las cosas que pasaban como muchas veces que los presos me decían que lo haga de la boca a mí la presión me decía en yaó sabes que estoy de yaó todavía me decían yaó cállate la boca hermano no no te buscas más problemas algunos presos que quedaban que cita porque porque trataban de que tú estuvieras tranquilo para buscar el problema pero no podía callarme y me costaba cerda en el tiempo que estuve en prisión empecé primero en más grande después en guanajay donde se encuentra el humano de la alcántara y por último el combinado eres donde estuve más tiempo ahí estuve en tres edificios en el 47 que están los cadenas perpetuas en el edificio 1 y en el tercer edificio y te metían por presos comunes esteban para que te agredieran a ver como tal los presos comunes no te agreden físicamente no no hayan hasta ese punto también digo digo yo que eso también depende de la persona depende de ti tú tienes que saber que ellos están tratando de provocarte tú no puedes dejarte provocar porque como crees que la pierdes cuando ellos van a hacer cuando después que se pagan contigo y van a avanzar el director del penal y le dicen que le disfajaron contigo porque estaba hablando más tú de la revolución al que meten para hacer es a ti al que castigan los guardias ahí es a ti al preso común no hacen nada entonces tú tienes a ver te voy a hacer una anécdota rápida si me permite claro por favor el día 11 de junio de que cuando pasó lo que pasó estaba me acuerdo que estaba el mundial la final de la eurocopa de fútbol italia y me acuerdo el partido que era de la eurocopa y estaba ahí se veía el fútbol el deporte se veía como si fuera un salón un comedor que es bien grande que caben 200 y pico presos caben ahí para ver la televisión a raíz que sale el larón de díaz canel diciendo que lo que los revolucionarios la caen a defender las conquistas algo eso dijo él en ese discurso un preso que estaba ahí dijo entonces a los a los usanos aquí hay que caer la gopa aquí adentro otra ola yo pensé que me moría y no me llegaron a caer la gopa pero sí empezaron a hacer consignas como que aplasten al yankee palo para el yankee yo decía esto qué cosa es yo no lo voy a creer yo decía no puedo estar creyendo esto que está pasando aquí porque son personas que tienen echado 20 y 30 años y muchos son a veces te dicen que es injustamente entonces cómo tú puedes apoyar una dictadura te intimidaban pero si no te habían golpeado ante los presos porque evidentemente tienen la orden de no de no dañarte físicamente porque si si les dan la orden mátalo no será la primera vez que un preso común ha matado a un opositor correctamente cuando tú viste que ese preso dijo hay que aplastar al yankee hay que caerle a golpe eso fue un acto de intimidación pasó algo físico ahí contigo no no iba a pasar no iba a pasar ya lo que hubo fue esa frase por sena yo lo que tiene fue ahí en ese lugar no hay baño ahí no hay baño ahí lo que hay es una tanqueta disculpa como lo es una tanqueta meado que los presos mean en esa tanqueta y en el ambiente en el alcohol del ambiente los presos los presidarios que tienen temor al meado y yo dije bueno yo voy a parar aquí al lado meado si vienes para mí lo único que me queda a mí es coger esa tanqueta meado y aunque sea embarrar los meados a todos y ya hay que ver que no puedo hacer más nada no voy a hacer más nada te habla también si te digo otra cosa me contaba no claro no te puedes bajar con 25 gente 200 gente imposible mi pregunta es me dice héctor que te metieron en como una gaveta como en un lugar cerrado donde no entraba la luz qué tiempo estuviste ahí esteban ahí estuve alrededor eso fue cuando el día el día 15 cuando cuando yo iba a ver una persona el día 15 estaba algo de junio que no es junio saldría de la calle el día 15 o algo de algo por el estilo y el día 13 en horas de la madrugada me levantaron a mí me dieron recoge todo lo tuyo me recogieron todas las cosas con mis pertenencias y me dieron vamos me llevaron para el 1 para el edificio 1 para la incrementada eso es una cerda que es tapiada completamente tapiada 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 oscura y lo único que hay es un turco y una cama de concreto no hay luz no hay nada hay el guardia de la mar abre para la parte la bandeja de comida y abre para sacarte ya y no hay más nunca hay más vínculo y ahí estuve cuatro días que no se abría esa puerta porque como estaba plantado me decidí plantar porque no entendía por qué tenía estar porque le da la gana a ellos igual yo dije bueno estuve también este lugar yo no voy a comer no voy a comer yo no voy a no quiero agua no quiero nada y fue una de esas ocasiones que me planteé y estuve como seis días o siete días sin comer sin ingerir alimentos ni tomar agua era la única vía era la única vía que yo encontraba para una forma u otra poder más o menos defenderme de todo lo que me hacía en ellos así que yo sé que no me interesa un camino si me moría a lo mejor de un de cualquier cosa no le iba a interesar un vino pero bueno si por lo menos me moría que supieran el mundo que fue culpa de ello cuando cuando te enteras esteban que te van a dejar en libertad que te van a dejar para que te vayas esto esto me lo dice a mí esto el luis yo cuando estaba la versión a la persona con que yo lo único la única persona que yo llamaba era el torluya para que mi familia era todo lo que era la única persona que yo tengo sin vínculo de hace rato y llamó a esto un día y esto me dice esteban a ti nunca te van a salir de la prisión ahí la única forma que tiene salir es saliendo definitivamente y no irán más nunca ahí esto me expuso cómo era cómo eran las cosas cómo iban a ser las cosas yo estuve pensando los par de días y después de que sí que se iba a hacerlo así de esa forma que si iba a andar el país por mi bien por mi bienestar porque mi familia porque simplemente o da ola ya no podía más ya ya no podía más cuerpo en mi cuerpo de un límite que ya mi cuerpo no resistía maya había colapsado totalmente había colapsado totalmente producto a la huelga de hambre producto a todo 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 lo que pasaba adentro a todo lo que pasaba con mi familia tuve problemas familiares muy fuertes y todas estas cosas se unieron en mi contra y me golpearon duro de ahora me golpearon muy duro muy duro tú sientes que te quebraron psicológicamente si me sacaron me sacaron me quebraron psicológicamente me sacaron de mí yo tenía una persona que era muy en guánime muy 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 tranquilo muy pensaba mucho las cosas y a raíz del tiempo hasta que estaba ahí es una persona ahora que que vivo la vida con muchos sustos de a veces hablo con cosas tan coherentes no hay cosas que yo sé que no están de todo bien conmigo es muy pronto es muy pronto esteban te has pasado ocho meses de tortura psicológica no te condenes tú mismo no te no tú mismo no te reproches nada poco a poco te vas a ir adaptando al movimiento de estar libre otra vez y poco a poco vas a ir recobrando tu interés a tu fuerza porque es que la dictadura para eso es que los mete preso para eso es que los atormenta psicológicamente con la familia para eso es que le pone trampas a la familia para que te abandonen para que te dejen para que se vayan eso forma parte del trabajo la dictadura y eso es lo que forma parte de la tortura que estamos denunciando así que si sufriste torturas si sufriste golpes en todo momento en todo momento y tortura no solamente no solamente hasta un golpe hay mucha forma de torturarte mucha forma de torturarte me limitaban a poder ver a mi familia no me daban el teléfono cuando me tocaba no me daban la visita cuando me tocaba la visita o dejaban a mi mamá que fue la que me estuvo ayudando una señora que padece de la presión una señora que padece de mil cosas me le ponían a pasar trabajo la dejaban todo un día parada afuera del combinado del este para verme y como me hacen así se lo hacen a todos los presos políticos es por eso que no podemos cansarnos yo no puedo cansarme yo desgraciadamente decidí no obligado a huir de mi país porque no me dejan regresar pero si estoy aquí es para hacer esa voz de esos presos políticos que tuve la oportunidad de convivir con ellos poderles contar al mundo entero como hubo un preso político en cuba ser presos políticos de hecho es persona tengo nombre de personas que están que están como mismo como el mismo roble que lo están acusando de propaganda enemiga ya eso entonces si tú estás acusando de propaganda enemiga es político automáticamente no puedes decir que es un delito común y muchos más que están acusándolo de propaganda enemiga y cómo está roble está firme en su en su postura y si está firme él está firme pero como todo es una persona joven que se pregunta por qué seis años que por qué seis años por un cartel un cartel no ofensivo lo único que reclamaba simplemente era libertad seis años violando sus propias leyes porque revidió el presidente del tribunal supremo dijo que manifestarse pacíficamente en la calle era un derecho de todo cubano el presidente del tribunal supremo entonces yo no entiendo no entiendo cómo es que un carcelero puede tener más poder que un juez más poder que un un el jefe del del tribunal esto es una tierra loco esto es una tierra de locos vamos a tratar de ayudar junto a toda la gente que está tratando de ayudar esteban descansen ahora que están en un lugar seguro pues traten de recuperarse y nada hay que seguir te agradezco mucho tu tiempo te agradezco mucho tu tu verdad tu sinceridad y y me alegra escuchar algo que que no escuché cuando entrevisté a denis solís a su salida de la cárcel me alegra escucharlo en ti que estás puesto que vas a seguir y que amén de todo este dolor que has pasado si renuncias ahora sería haber sufrido todo esto por gusto así que ahora no 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 es la ola mis hermanos que quedaron todavía hay presos como michael orzobo como luis mando de la alcántara como muchos más que como de josan y ferrer como muchos más que todavía quedan encarcelados y más de los jóvenes que fueron también para acá el día 11 no pueden permitir que nosotros nos rindamos puede ser que que hayan perdido una batalla que hayan logrado expulsarme de cuba pero no van a lograr nunca que yo deje seguir gritando a los cuatro vientos de libertad para el pueblo de cuba que se van ya y una cuba libre y sin los castros y sin diez carnes muy bien descansa esteban gracias un abrazo chicos a héctor y a ti cuídense y descansen y manténganse a salvo cuídense por ahí gracias 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 un abrazo ahí está el testimonio de ambos me perdonan si yo hago preguntas que a la gente no le gusta que yo pregunte pero tengo que hacerlas para poder entender lo que está sucediendo y para poder hacerme una idea de lo que está sucediendo y de lo que puede seguir sucediendo porque evidentemente esta es la manera en la que la dictadura está operando es esta la manera sacando a todo el mundo sacando a todo el mundo del poder sacan del perdón del país y dejando solamente a la gente que esté dispuesta a callar y a bajar la cabeza y vamos a hablar un momentico de eso bueno la gente que quiera donar para ayudar a esteban y a héctor la gente que pueda donar y que quiera pueda donar y que quiera donar bueno pues ahí está la cuenta de cel del partido del pueblo para que puedan y es mandarle el dinero a estos chicos al salvador ponga en el memo en la referencia ponga esteban y héctor o para héctor y esteban no ponga nada de cuba por favor no usa la palabra cuba porque le bloquean las transacciones no use cuba ni por la libertad ni viva cuba libre no usemos el patriotismo para eso porque te bloquean la transacción entonces pongan en la referencia esteban y héctor y nada gracias les agradezco de antemano a toda la gente que se se ponga la mano en el corazón y meta la otra en el bolsillo y pueda donar y ayudar a estos chicos ok